Somos un medio de comunicación que genera experiencias a través de la pasión del deporte Habla Deportes Radio Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Salvador Bárcena, soy director de Habla Deportes Bienvenidos a Habla Deportes Radio con la más completa información deportiva nacional e internacional Junto a Luis Fernando Guerra, Ricardo Torrens y Joel Hernández Estaremos con ustedes de 10 a 11 de la mañana en los 1100 AM de Caracol Radio en Barranquilla Un saludo a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, Facebook Y también por Twitter en arroba Habla Deportes en nuestra cuenta verificada Ojo, tiene que tener el chulito al lado para que sea nuestra cuenta de Habla Deportes Estoy desde la ciudad de Bogotá precisamente en un evento con los clientes de Caracol Para poder mostrar todo el portafolio de deportes en el fenómeno del fútbol, en el carrusel, en el bar de Caracol, en el alargue Y estamos aquí todos los talentos, estoy camino hacia ese evento Pero bueno, gracias a la tecnología y a la Comprex estamos aquí con ustedes para hablar de todo lo referente Al deporte nacional e internacional También el zonajero de bolsa de jugadores del Junior de Barranquilla y de varios en el fútbol profesional colombiano Ya se están ampliando un poco el camino con los nombres que hemos venido tocando, otros negándolos Pero sabemos que siguen avanzando negociaciones y por lo menos acuerdos verbales Saludo enseguida a Luis Fernando Guerra, editor de Habla Deportes Señor, con los buenos días Hola Juan, cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Habla Deportes Radio Por Caracol Radio 1100 AM, los que están conectados por nuestra cuenta de Facebook Habla Deportes También por Twitter, arroba Habla Deportes Oiga, pero como usted dice, la tecnología prácticamente hace que usted esté aquí con nosotros Porque se escucha perfectamente Sonido Caracol Impecable el sonido Y bueno Juan, como usted ya lo dice, estamos en una semana de bastante movimiento a la espera De lo que se pueda concretar y de lo que se pueda ir del equipo Y también porque tenemos un día donde comienza la UEFA Champions League en su última fecha de la fase de grupos Y tenemos un partidazo Barcelona-Inter Donde, como le decía Ricardo, usted se está jugando esa suerte de pitonizo que tiene, ¿no? Porque usted dice que el Inter pasaba No, yo no me estoy jugando nada, me parece que el Inter está regresando, no lo estoy dando ni como campeón No, 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 no Y nada, sino que tiene un muy buen entrenador Un equipo que el otro año será mejor Y me parece que va a ser uno de los protagonistas Ojo, ojo Yo no he dicho que usted dijo que va a ser el campeón Lo que estoy diciendo es que usted dijo que iba a pasar del grupo Superando al Borussia Dortmund Vamos a ver qué pasa hoy Vamos a ver qué pasa hoy Don Ricardo Torrens, ¿cómo va? Muy buenos días Juan, Luífer y a todos los oyentes de Habla Deportes Radio Bueno, muy contento de estar acá en un programa más Y sí, hoy se definen, se empiezan a definir los primeros cupos A los octavos de final de la Champions League Y bueno, tenemos que seguir hablando de esta temporada de humo que comenzó ayer Temporada de humo JSB Numeral Temporada de humo JSB Ese es el hashtag que estamos utilizando Y bueno, a las 2 de la tarde para ese partido Va a estar conectado al fenómeno del fútbol de Caracol Radio Por todas las plataformas ¿Tienen los resultados y la jornada deportiva de hoy, por favor? Sí señor, vamos con el programa de para el deporte De este martes 10 de diciembre Recordemos que hay Champions League Empezamos con Napoli-Jenk A las 12.55 Y a la misma hora Salzburgo frente al Liverpool ¿Qué tiene que pasar para que el Liverpool se quede fuera? Que pierda Que pierda y que el Napoli gane No, no, si pierde Si pierde pasa Salzburgo Y lo más seguro es que el Napoli gane Y le gane al game Sí, porque el game es un equipo el más débil del grupo Y van a jugar en Italia O sea, sería increíble e inaudito que el game le gane al O sea, se puede quedar fuera El actual campeón El vigente campeón Sí señor Y eso que el jugador este, Haaland La sensación de esta Champions Está amenazando al Liverpool Dice que hoy va a ser triplete Bueno, esperemos que sea triplete el Liverpool Haga cuatro goles Y yo creo que sería una Más allá de que Bueno, Ham Yo tengo gustos por el equipo Ollentes, Juan Ricardo Sería una baja importante Perder al actual campeón Para la fase siguiente Porque le quita atractivo A la Champions League Sería noticia Claro que sí Sigamos Porque Ajax y Valencia Benfica Zenit Chelsea Lille Borussia Dortmund Es la vía Praga Inter Barcelona Y Lyon Lepsi Juegan todos a las 3 de la tarde Por la NBA Hornets Wizards a las 7 Heat Hawks A las 8 de la noche Sixers Nuggets A las 8 de la noche Y Trail Blazers Ante los Knicks A las 10 de la noche Cerramos con la Liga Colombiana de Béisbol Porque los Caimanes Gigantes Y los Vaqueros Frente a los Toros Juegan a las 7 de la noche Vamos con los resultados deportivos De la jornada El lunes 9 de diciembre En la Premier League Volvió el Arsenal a la victoria Derretó 3-1 al West Ham Y hay que decir Que empezó perdiendo Empezó perdiendo Y jugando mal Es más Le dio vuelta el partido Por individualidades No por juego Porque realmente Este Arsenal Es un equipo muy pobre En cuanto a lo futbolístico En la Primera Liga El Río AVE Venció el Gil Vicente En la Superliga de Argentina Patronato 0 Vélez 1 Argentinos Juniors Estudiantes de la Plata 1 En la NBA Pacers 99 Clippers 110 Celtics 110 Cavaliers 88 Los Bulls Perdieron 92-93 Con los Raptors Los Sacramento Kings Vencieron 119-118 A los Houston Rockets Milwaukee Bucks Venció 110-101 Al Magic Los Pistons Derrotaron 105-103 A los New Grand Pelicans Además Los Sons Derrotaron 125-109 Timberwolves Y Jazz Perdió 90-104 Ante Oklahoma City Thunder Por otra parte En la Liga Profesional Del Béisbol Ayer Caimanes Derrotó en el Estadio El Garantería 6-1 Los Gigantes También de Barranquilla Esta es la segunda serie Que enfrentan Estos dos equipos De la ciudad Unos partidos interesantes Vale la pena verlos Hay que destacar Que el miércoles Por ejemplo Va a debutar Con los Gigantes Nabil Crismat Y que la próxima semana Los Caimanes Van a tener Otro refuerzo De lujo Harold Ramírez Quien abandona La disciplina De los Tigres Equipo que Fue desafiliado De la presente Liga Y va a jugar Con los Caimanes Que van a tener Tres jugadores Por lo menos Con paso En Grandes Ligas Wilson Herrera Quien está buscando Volver a Grandes Ligas Sandy León Quien fue campeón De serie mundial En el año 2018 Y que pasó A los Inyos de Cleveland Y además Que tienen también Ahora la llegada De Harold Ramírez Actual Jardinero De los Miami Marlins Y por último Los Vaqueros Vencieron Diez nueve A los Toros En Cincelejo Juan Bueno vamos Con las efemérides Por una cortesía De Clarence Chapro hace todo Lo que tiene Clarence Perfecta para las mamitas Que preparan La lonchera De sus hijos Un rico yogurt Buen refresco De frutas Angelin Kids ¿Qué tal Una deliciosa arepa Con queso y suero Con señor Clarence Deliciosa Voy yo Un diez de diciembre De mil novecientos siete Nace Lucien Laurent Futbolista francés Por famoso Por ser el autor Del primer gol En la historia De la copa mundial De fútbol El trece de julio De mil novecientos treinta Contra la selección mexicana Murió en el dos mil cinco Un día como hoy Del mil novecientos ocho Nace Mario Evaristo Futbolista argentino Que con su selección Fue subcampeón del mundo En el primer mundial De Uruguay En mil novecientos treinta Junto a su Junto a A Juan Evaristo Fueron los primeros Hermanos En disputar La final de la copa Del mundo Juan su hermano Un día como hoy Del cuarenta y seis Muere a los cincuenta y nueve Años Walter Perry Béisbolista De las grandes ligas De los estados unidos Jugó toda su carrera En los Washington Senators Con los que logró Un título de serie mundial Es considerado El mejor lanzador Derecho de la historia De la liga Un día como hoy Del ochenta y uno Nace el futbolista brasileño Fabio Rochenbach Quien jugó En el internacional De Porto Alegre Barcelona Sporting del Isidro Gremio Juan recuerda que Un día como hoy Disculpe Fabio jugó Fabio Rochenbach Jugó contra Jutron En la copa libertadores Del año dos mil once Recuerda ese partido Aquí en el metropolitano 2 a 0 terminó 2 a 0 2 a 0 2 a 1 Fue 2 a 1 Era uno de los capitanes De ese equipo Era el equipo de Giovanni Hernández El de Junior El que había sido campeón Era el de Giovanni Hernández Sí señor Bueno y avanzamos Porque un día como hoy Del ochenta y siete En Francia Nace Gonzalo Pipita Higuaín Delantero Que representa la selección De Argentina Juven River Real Madrid Napoli Juventus Chelsea Milán Fue subcampeón del mundo En el dos mil catorce Y de la copa américa En el dos mil quince Y dos mil dieciséis Y para cerrar Un diez de diciembre Del dos mil catorce River Plate Vuelve a ganar Un título internacional Después de diecisiete años Obteniendo la copa Subamericana Tras derrotar Dos a cero En el monumental A Atlético Nacional Los gores fueron De Gabriel Mercado Y Germán Petzela Efemérides Del diez de diciembre Ven y te cuento Si eres moroso Tienes descuentos Si tienes deudas De impuestos distritales Por cualquier concepto Y vigencia fiscal Y cancelas Hasta el veinte de diciembre Del dos mil diecinueve Recibes el cincuenta por ciento De descuento En los intereses Por mora La ciudad te cumple Cúplele tú también Alcaldía de Barranquilla Capital de vida Al Caribe Lo une la misma energía Y Transelca La transporta Transelca Le lleva desarrollo Y bienestar A toda la región Béisbol Bueno Juan Como bien comentábamos Ayer se dio el partido De caimanes y gigantes Derrota Victoria Se hizo uno de los caimanes Para los gigantes Hay que destacar Que Sandy León Receptor venezolano Que está jugando Con los caimanes Fue el más destacado Del compromiso Se fue de cinco Dos Además de un gran slam Impulsó cuatro carreras En este duelo En este derbi Barranquillero Que sigue siendo muy favorable Para los caimanes Que al parecer Están despertando Después de un pequeño slam Que tuvieron La defensiva Está respondiendo Y también tuvieron Un pitcher como Ergat de la Rosa Quien conoce muy bien Del manager Lipson Nava Y que pudo Ayudar al equipo Con seis entradas de lujo Permitiendo solamente Una carrera limpia A conseguir este importante Victoria Recordemos que el Béisbol colombiano Tuvo la salida De los tiros de Cartagena Que solamente hay cinco Equipos en competencia Y que estos cinco Equipos cuatro Van a avanzar A la fase siguiente Es decir Es muy favorable Para los dos equipos Barranquilleros El tema de avanzar El tema de avanzar A playoff Porque Leone Realmente es el peor Equipo del béisbol Colombiano Y debería mantenerse Así por lo menos Hasta el final Del campeonato Y por otra parte Juan, hay que rescatar Que en Colombia Se está haciendo Desde el día de hoy Hasta el próximo Trece de diciembre Una clínica Con béisbolistas De grandes ligas Hoy el turno Va a ser para Cartagena ¿Quiénes van a estar En Cartagena? José Altuve Quien fue MVP Hace dos años De la liga americana Félix Hernández Quien fue Zay John De las grandes ligas Carlos Carrasco Lanzador de los Indios de Quiliel Antonio y Benazolano Además de Edgar Rentería José Quintana José Quintana Julio Terán Sandy León Y la buena noticia Es que también van a estar En Barranquilla Se está presupuestado Que el día de mañana Y el día jueves Dicten una clínica En el estadio Edgar Rentería Estos grandes ligas Son tremendos Peloteros que vamos a tener Porque cuando estamos Hablando de José Altuve Estamos hablando De realmente Una estrella del béisbol De lo más importante Que hay en el béisbol Y vamos a tener En Barranquilla Esa posibilidad Para que los niños Se sigan enamorando De este deporte Que sigue tomando Crecimiento en la ciudad Ayer hubo una buena cantidad De público En el estadio Carretería Como le comentaba A Juan Carlos La cantidad de público Que había ayer Seguro no cabía En el extinto Tomás Arrieta Buenísimo Inter Barcelona Bueno Todo un partidazo Ricardo Lo que sí Es que Juan No vamos a tener A varias de las estrellas Del Barcelona Porque recordemos Que el equipo catalán Ya está clasificado Y además Como primero de grupo Van a descansar Messi Va a descansar Piqué Van a descansar Otros jugadores Que hayan tenido Que hayan tenido Un rodaje importante De minutos Así que se podría decir Que el Inter Jugando de local La tiene un poquito Más sencilla Y podría dejar Al Borussia Dortmund Por fuera Ok Y Michael Michael Valanta ¿Qué tenemos de él? Michael Valanta Informa medios En Bogotá Que está en la carpeta De Atlético Nacional Atlético Nacional Un jugador que eso Ese tipo de jugadores Que le encanta Juan Carlos Osorio Estaría en búsqueda De un extremo Pensando en lo que se viene Al año En el próximo 2020 Que es la Copa Sudamericana para ellos Y estaría pensando En reforzarse En Michael Valanta Quien tuvo un año fantástico Un semestre fantástico Con Independiente Santa Fe Siendo Juntafayán Zambuesa Y el trabajo defensivo Los grandes artífices De la remontada Que tuvo el equipo De Jalo Rivera Para llegar hasta La última fecha con vida Y con posibilidad De llegar a la final Del fútbol colombiano ¿Usted se imagina Michael Valanta En Atlético Nacional? Bueno me lo imaginé En la final Contra Nacional En el 2014 Donde no hizo nada Avancemos Lucas Pusineri Bueno Lucas Pusineri Juan Como ayer se informaba En el bar de Caracol Radio Tiene un tira que jala De si se va o se queda En el Deportivo Cali Parece que ya La última decisión Le van a hacer un banderazo hoy Sí pero parece Juan Que la última decisión Al menos que este banderazo Haga el cambio de opinión La última decisión Del técnico argentino Es que no va a continuar En el Deportivo Cali Así hayan sacado A las personas Por las cuales él se fue Porque él tuvo Unos problemas Con la directiva Con la alta directiva Del equipo azucarero Que tanto le sacó jugadores Que él no quería Que se fueran Como le trajo Un futbolista Que él no pidió Como es el arquero David González Y asimismo Parece que Lucas Pusineri No va a aceptar Que el Deportivo Cali De pronto Tómese o juegue Con sus decisiones Y va a tomar Y va a tomar la decisión De irse Y es uno de los candidatos Que suena fuertemente Para volver a Argentina Para dirigir Un equipo grande Como Independiente De Avellaneda Bueno Eso todavía Todavía no está definido ¿Cómo va el tema De la denuncia Que hizo el expresidente De la DIMAYOR Jorge Perdomo Acusando A Luis Bedoya A Álvaro González Y a Ramón Yesurum De un desfalco De 3 mil millones de pesos Por el tema de boletería Bueno Después ya Ramón Y la Federación Salió a desmentirlo Sí exactamente Recordemos que Todo comenzó Porque la Fisquería Informa ayer A través de un audio Que se conoció A través de Jorge Perdomo Quien como tú Bien manifiestas Fue expresidente De la DIMAYOR Se aseguraba Que Rodrigo Rendón Presidente de Real Cartagena Fue el que Hizo una especie De reunión Con las empresas Que estaban interesadas En vender la boletería Para las eliminatorias Al Mundial de Rusia 2018 Que se jugaron En Barranquilla Para quedarse Con este negocio Ticket Ya Que es la empresa Que estaba a cargo Ofreció 3 mil millones De pesos Entre 3 dirigentes Altos directivos De la Federación Colombiana de Fútbol Quienes son Ramón Yesurum Luis Bedoya Quien recordemos Está en Estados Unidos Con todo el caso De la investigación Que hay en contra de él Por el tema del FIFA Gate Y también Álvaro González Alzate Quien es el actual Presidente de la DIMAYOR Fútbol Ante esto La Federación Colombiana Sacó un comunicado En horas de la tarde Manifestando que Estas son calumnias En contra de ellos Que son falsos testimonios Y que este tipo de Denuncias Por así decirlo Le están haciendo daño Al fútbol colombiano Yo creo que más allá De daño o no Que le puedan hacer Al fútbol colombiano Creo que es justo saber Lo que está sucediendo En Colombia Juan Porque A ver Ese tema de la boletería Quedó muy muy candente En la sociedad Porque se estaba buscando Que Fuera como en 2014 Que las personas como tal Acompañaron al público Y no lo que sucedió Que prácticamente Terminaron en revendedores Es un tema complejo Es la versión De Perdomo Que salió muy caliente Con sus compañeros Y es la versión Del oficialismo A la Federación Colombiana De Fútbol No lo defiende Cualquiera ¿Usted sabe quién lo defiende? ¿Quién? Abelardo de las Priegas Ah, ya usted Entonces Yo estoy seguro Que hay una buena seguridad Ahí En cuanto al término legal Y eso es mostrando pruebas Luífer Mientras que no hayan pruebas Puedes decir cualquier Cosa Esperemos que Todo termine bien Porque En el momento que esto se afecte Se va a ver afectado El fútbol colombiano Y la misma selección Colombia Así es Así es Bueno señores ¿Cómo vamos entonces? ¿Avanzamos ahora qué? Vamos con la información Del clásico Que se va a jugar en Barcelona El 18 de diciembre ¿Le parece? Sí, a ver si entramos De una vez con el Junior Porque ya voy por el Campín Por ejemplo Listo Juan El gobierno de Cataluña Anunció que garantizará Todos los derechos De tanto los aficionados Como de los manifestantes Como de los jugadores El día del clásico Hay que decir Que Tsunami Democratic Un grupo de radicales catalanes Están llamando A A la ciudadanía A manifestarse En contra Del gobierno español Ese mismo día Están llamando a la gente Para que a las afueras Del Camp Nou Se congreguen Y Con cánticos Con Con mensajes Rechacen todo Lo que ha hecho El gobierno español Según ellos Por los presos políticos Entonces Están todavía Esos ánimos Preclásico Calientes Pero Desde Barcelona Mandan un mensaje De tranquilidad A la gente ¿Cómo se acortan Todos los clásicos Y los grandes partidos Por cosas Extrafutbolísticas? La verdad que es increíble Ya nos estamos Acostumbrando a esto Y realmente Es una lástima Porque el clásico Tuvo que Recordemos Tuvo que Aplazarse en una ocasión O sea Si llega a pasar Algui Se vuelve a aplazar Ya serían dos veces Que el partido Quizás es más llamativo A nivel mundial Porque hay que decirlo Real Madrid y Barcelona Paralizan el mundo Porque la gente Quiere ver este partido Porque es la constelación De estrella Lo más feo de todo Luífer Es que tienen miedo Los jugadores De que haya una invasión De campo Imagínate tú Una invasión de campo En el Camp Nou Y eso son palabras mayores Sería algo inaudito Sobre todo Un fútbol como el español Que estamos hablando Del primer nivel del mundo Ok Bueno Avancemos entonces Al Junior de Barranquilla ¿Le parecen? Por favor Ya probaste todo Lo que tiene Clarence Perfecta para las mamitas Que preparan la lonchera De sus hijos Un rico yogurt Huey refresco de frutas Tangerine Kids ¿Qué tal? Una deliciosa arepa Con queso y suero Costeño Clarence Deliciosa Al Caribe Lo une la misma energía Y Transelka La transporta Transelka Le lleva desarrollo Y bienestar A toda la región Bueno De regreso En Habla Deportes Radio Ustedes Que han escuchado Por ahí Porque yo siento Que lo que dijimos Ayer en el programa Tuvo réplica En todo el país Casi 5.000 vistas En la transmisión De Facebook Ayer No Juan 9.000 vistas Sumando las dos Transmisiones 9.000 vistas Así es La de ayer Sumando la primera Y la segunda Recordemos que hubo un corte Entre las dos Y realmente el público Los espectadores De la deporte Es muy pegados A toda esta información De Junior Y ni te digo En la de YouTube Que está creciendo Nuestro canal En suscriptores Y la gente Lo vio casi Como unos 600 El programa de ayer Qué bueno Qué bendición Bueno Vamos Paso a paso Arrancamos con el tema De Didier Moreno Que luego lo entrevistamos En el bar de Caracol ¿Cierto? Claro Cómo no Él de ayer En el bar De bar de Caracol Negó que tuvo Contacto Directo Con El Junior de Barranquilla Sí señor Pero Juan Yo te pregunto algo Porque bueno Tú tienes información De primera mano De este tema De Didier Moreno ¿Cuántas veces No ha pasado Que en Junior Siempre dice No aparece O no me han llamado Y a los dos días Está en Barranquilla Siempre Todos los años Es el modus operandi No Es el modus operandi Lo que pasa es que A Didier Moreno Lo llamaron Estamos teniendo Sí Juan ¿Nos escuchas ahí? No Me estaban llamando Me estaban llamando Ah ok ok Bueno A Didier Moreno Se le apareció Otro pretendiente Pero en Colombia Del exterior En Colombia Y en el patio Al frente Atlético Nacional Uy Pero Ustedes vieron ayer Que respondió Que él dijo Que él no sabe Que fuera una decisión Complicada Pero Él es un profesional Claro Si no puede cerrar Sus puertas A ningún equipo Oye más Juan Son muchos los jugadores Que han pasado De Medellín a Nacional Y de Nacional a Medellín Igual Todavía no hay nada escrito Todavía no hay nada dicho Como lo veníamos diciendo Estaba un acuerdo Palabriado Con el Pero me pregunto yo Juan Ricardo Yentes Para Didier Moreno Un futbolista Que yo incluso Veo como Un posible candidato Por una selección Colombia En caso de cualquier emergencia Porque es un volante De buen fútbol De buen nivel No le sirve más Estar Hablando de estas dos opciones Junior Nacional Estar en un equipo Que juega Copa Libertadores Que ha estado En los últimos tres semestres En la final de la liga colombiana A llegar a un equipo Que parece que Incluso el técnico Se puede ir En cualquier momento Porque ya se estaba hablando Hasta hace unos días Que Palmeiras Quería llevarse a Osorio A un equipo Que va a una Copa Suramericana Que ha perdido mucho prestigio O un equipo Que no sé Parece que estuviera dando Tumbos de semestre a semestre No sé Yo preferiría venir a Junior Y en Barranquilla Juega la selección Colombia Exactamente Y Carlos Queiro Y Carlos Queiro viene Que cada tres partidos A Barranquilla A ver al Junior de Barranquilla Y a su rival Así que realmente Me parece que En ese caso En ese aspecto Y incluso en económico Junior podría dar Un golpe sobre la mesa Sobre un rival Tengo Bueno Y ayer los muchachos De Envigado Oye que así Eso le iba a preguntar Estoy teniendo un poquito De delay Así que vamos a darle manejo Ok Esa información de Envigado Tuvo mucha repercusión Ayer Muchas personas Incluso Les comento Que en el estadio De Carretería Me preguntaban Al respecto De la posibilidad De que llegara Rita Porque es un futbolista De muy buena calidad Que se ha hablado mucho Desde hace tres, cuatro semestres Que va a llegar El Junior de Barranquilla Que es costeño Que es cartagenero Y que quiere venir al equipo Quiere reforzar al Junior ¿Hay alguna información nueva Al respecto, Juan? Chicos Todo Está hablado Pero faltan Las ofertas formales Falta el papelito Sí, señor Yo me atrevo a decir Yo me atrevo a decir Que entre Hoy y mañana Puede haber una reunión Por ese tema ¿Aquí en Barranquilla? Sí Bueno, esperemos que se dé, Juan Esperemos que se dé Porque creo que Para mí también es menester Por lo pronto Hablando a Rieta Es darle competencia A Omar Piedradita Que la necesita Y hablando de Guzmán Es un buen prospecto Pensando en Copa Libertadores En mostrarlo Y también en participar En una futura venta Porque Guzmán es un futbolista Que tiene ese perfil De jugador Que se puede vender En un futuro Y conseguir un buen dinero Para el equipo Barranquilla Además de ser Una buena mano No sé si es titular Pero una buena mano Pensando en Liga Pensando en Copa Pensando en la Copa A Colombia también Ambos serían Muy buenas opciones Para el junior De Barranquilla Le quiero preguntar Por un nombre, Juan Porque algo leí De que ya se había confirmado Que Mauricio Duarte Oficialmente No va a seguir En el Cúcuta Y que hay un grande Del fútbol colombiano Ese grande Es el junior De Barranquilla Porque, no sé Se escuchaba mucho La pretensión De que venga Barranquilla A reforzar El lateral izquierdo No No es el junior No es el junior De Barranquilla ¿Y entonces? No es el junior De Barranquilla ¿Y qué grande Entonces lo va a llevar? Está muy cerca De ser jugador De Independiente Santa Fe Una posición Que necesitaba Independiente Santa Fe También El lateral izquierdo Bueno Yo creo que eso Le abre las puertas A que Danovic Vanguero La directiva de junior Tire Todo Por el jugador Del Tolima Porque no hay No es que haya Tantas opciones Hasta ahora no ha habido Una oferta formal Hasta ahora no ha habido Una oferta formal Todos los hinchas Del junior Quieren a Danovic Vanguero Pero como nos dijo El senador Camargo Hace un par de días Todavía no hay Una oferta formal Y está declarado Intransferible Tanto él como Quiñones Y Juan Y es que Tolima siempre le complica Las negociaciones a junior Recordemos el caso De Wilmer Barrios Recordemos otros nombres Que de pronto Junior ha buscado Para contratar de parte Del Tolima Y nunca se ha podido Es más La del Cariaco González La llegada de junior También fue muy complicada Porque el Tolima Siempre entorpece Las negociaciones que tiene junior Con sus futbolistas Entonces A mí me encantaría Que Danovic Vanguero Llegué a junior Porque lo considero Quizás el mejor Lateral izquierdo Que tiene el fútbol Colombiano Hoy por hoy De pronto convirtiendo Con un Gabriel Fuentes Me parece lo mejor Que tiene Colombia Pero Conociendo el dueño De su pase Así tenga el jugador El deseo de irse Es muy complicado Que llegue el junior De Barranquilla Reforzara Copa Libertadores Porque Tolima También tiene Copa Libertadores Uno que quiere quedarse Con el contrato De Eder Farías Es el Once Caldas Para retornar Recordemos que Él ya jugó En Once Caldas Bueno Eder Farías Que yo creo que No va a ser extrañado En Barranquilla 450 minutos Con el junior De Barranquilla Cero goles O sea yo creo Que ese está Ya oficialmente En la lista Que nos gusta hacer Bastante De los peores Refuerzos del junior Indudablemente Indudablemente Eder Farías Quedó debiendo Y que hay que pesar Porque era el delantero Que tanto quiso Julio Comezaña Llevaba dos semestres Pidiéndole Y Julio Comezaña Realmente le dio Las oportunidades Porque hay que decir Que Eder Farías Tuvo minutos Tuvo titularidades Jugó con Teófilo Gutiérrez Jugó con los extremos Que había Jugó con lo que Podía disponer el junior Y realmente Nunca cuajó Su fútbol Nunca dio chicle En el junior de Barranquilla Uno de los lunares Que tuvo Sí, no fue terrible Aparte que enviaron A Rangel Enviaron a Rangel Porfa Vamos a darle manejito Al delay Uno de los De los De la De los propósitos De que Eder Farías Fue que se fue Michael Rangel Y a mí Dame a Rangel Primero que Farías Aunque Rangel No se entrene bien O sea Si era por eso Indudablemente Juan Yo creo que El tema de Michael Rangel En comparación A Eder Farías Pues está decidido A Eder Farías Venga O hubiese hecho Dieciocho Diecinueve goles Haber salido goleador Del torneo venezolano Creo que eso No le da los méritos Suficientes Para venir A junior Y pues Ser el nueve Del equipo Cuando tú tenías Un Michael Rangel Que le pertenece A junior Que cuando entró Hizo goles Porque no podemos Discutir eso Cuando Michael Rangel Entró el semestre Pasado Hizo goles Es más En la final Le diste la posibilidad De patear un penal Decisivo Y también lo convirtió Michael Rangel Hubiese sido Una buena mano Para este junior De Barranquilla Pero bueno Las cosas Las decisiones Están tomadas Y el futbolista Fue prestado Y se prefirió Tener una Eder Farías Que ni ayudó En la Copa de Águila Ni ayudó En la Liga Que fue un cero A la izquierda En el torneo Así que Bueno Son decisiones Y el cuerpo técnico Tendrá que Que vivir con ellas Porque son sus decisiones Al fin y al cabo ¿Qué han escuchado Del defensor central? Del defensor central Juan La verdad es que No he escuchado Algún nombre No he escuchado Ninguno No sé si tienes alguno Porque bueno El que siempre se hablaba Era Quiñones Pero si Quiñones Es intransferible Al igual que Novi Vanguero Pues difícil que venga En Cali Durante la final El presidente del Junior Quedó en reunirse Esta semana Con la gente Que representa Al jugador Dani Rosero Que tenía Todo listo Para irse Al Cruzeiro De Brasil Pero La única condición Que Dani No iba Al Cruzeiro Era que El Cruzeiro Terminara en la B Entonces como El Cruzeiro Terminó en la B Esa posibilidad Se acabó Ustedes piensan Que si se va A Rosero Se iría Rafa Pérez ¿Verdad? Sería lo lógico No La idea del cuadro Barranquillero Es dejar A Dani Rosero Si lo traen A Rafa Pérez Y al jugador Germán Mera Ya que viene La Copa Libertadores Y quieren un defensor De calidad También No estoy diciendo Que Willardita No lo tenga Sino tener Cuatro buenos Defensores Que puedan estar Disponibles Para la Copa Libertadores Tendría Tendría Junior Seis centrales De primera categoría Porque no nos olvidemos De Jefferson Gómez Jefferson Gómez Ya está recuperado Y está para hacer Pretemporada Con el equipo Si pero Y te digo algo Juan No sabemos Esto es opinión Para mí Jefferson Gómez En su mejor nivel Es el mejor defensor Que tiene Junior Incluso mejor que Mera Para mí Para mí Por técnica Por velocidad Por todo Ahora No sé Si el cuerpo técnico De pronto No teme Correr el riesgo De contar con un futbolista Que viene de dos lesiones Importantes de ligamentos En una misma pierna Ese es el tema Que no sabemos Cómo va a responder Ante la lesión El equipo barranquillero Quiere dejar Todo asegurado Por lo menos En la parte defensiva No sé si están viendo Que están Arrancando Desde la defensa Y van avanzando Sí Y yo creo que está bien Primero el equipo Se arma la defensa Y después el ataque Aunque ciertamente El nueve Es el principal Porque El primer problema El principal problema Del Junior En el 2019 Que fue tan bueno Fue la falta de gol En el primer semestre El promedio de gol Luífer Fue de 1,20 Y en el segundo semestre En este que acaba De terminar Fue menos de un gol Por partido 0,98 Si no estoy mal O sea Junior en el primer semestre Llegó También así Muy limitado de gol A la final Y quedó campeón Y en esta Quedó debiendo los goles Sobre todo en la final En los partidos Dos partidos más importantes Del semestre No marcó Ni un solo gol Así que a mí No me parece tanto eso De que primero atrás Y después adelante Bueno pero todavía Falta que yo le hable De eso señor Falta lo de Cristian Higuita ¿Verdad? Lo hemos hablado Sí claro Cristian Higuita Ayer tenía para pensar Una oferta Aparte de la del Junior De Barranquilla No puedo decir A qué equipo No es en Colombia Pero está más convencido Que en el Junior Va a tener exposición En un equipo grande Con Copa Libertadores Y con un proyecto Bastante ambicioso Si se decide Por lo del Junior De Barranquilla Cristian Higuita Estaría llegando A la ciudad Entre hoy Y el jueves Para conocerse Ojo Primero Conocerse Con el presidente Del Junior Antonio Chá Juan Y yo creo que Retomando el caso De Sebastián Hernández A propósito De Cristian Higuita Que si Higuita Se decide por Junior Creo que la salida De Sebastián Hernández Entonces Ya creo que se va Por un hecho Porque son futbolistas De un corte parecido ¿Usted se imagina Un medio campo En esa línea de tres Que le encanta Comezaña Didier Moreno Cristian Higuita ¿Cuál es el otro? Y Víctor Cantillo Y Víctor Cantillo Me gusta A mí me gusta A mí me gusta Ese medio campo Sería un medio campo De lujo El mejor que tuviera Colombia Y muchísimo mejor Que el Narváez Pico James Sánchez Cantillo O sea sería mejorarlo Claro Sí claro Pensé en una Copa Libertadores Sería un muy muy buen refuerzo Una buena nómina Que estaría armando El equipo barranquillero Porque Hay que ser claro Para competir en la Copa Libertadores No te basta Con lo que tienes Para disputar el torneo local La Copa Libertadores Hoy por hoy Te presenta una exigencia Distinta Y ya lo sufrimos Dos años Tanto en 2018 Como 2019 Salimos en la fase De grupos Y realmente No dando el mejor espectáculo Que uno quisiera Por parte del Junior de Barranquilla Así que es menester Tener un equipo competitivo Y viendo si llega Cristian y Ita Si tenemos un Didier Moreno Con un Víctor Cantillo Y compitiendo Un Leo Pico Me parece que tenemos Un equipo Bastante importante Para al menos pensar En algo más Que unos octavos de final Tal cual Me parece que Yo creo que el equipo Se está moviendo Hace un mes para acá Oiga Juan Uno o dos meses Ya se están moviendo Una preguntita Dos preguntas Le voy a hacer Porque estuve viendo Algo en redes ¿Cómo estamos de De vistas ahora mismo? ¿Cuántos están conectados En Facebook? 241 personas Están en Facebook En este momento Y en Twitter Y 55 en la cuenta De Twitter ArrobaBlaDeportes Qué bueno Y recordar Que le den compartir A Facebook Sigue por favor ¿Qué me decías? Y retweet en Twitter Por favor Denle compartir en Facebook Para que todos En esta red social También nos puedan conocer Y estar todos enterados De información Verás Del Junior de Barranquilla Bueno Diga Alvífer ¿Qué decía? Le voy a hacer dos preguntitas Yo no sé Qué tan cierto sea Por eso le hago Le doy inquietud A usted Se habla mucho De que Junior estaría interesado Por lo menos Habría preguntado Por el volante argentino Del Cúcuta Matías Pérez Un volante Ya veterano De más de 35 años de edad Que vendría a ser No sé si titular Más bien un suplente ¿A usted escuchaba algo Al respecto de Matías Pérez? Sí he escuchado Pero no No creo que traiga Un jugador Casi de 35 años Sí, es difícil O sea Yo ¿A quién vendría A reemplazar A Matías Fernández En el banco? No sé Cualquiera Reemplaza a Matías Fernández Oiga Y por cierto Esto es una pregunta Que le hago yo a ustedes Y a los oyentes también Ante el rendimiento Que tuvo Carmelo Valencia El semestre pasado Y teniendo en cuenta Que está gratis No quiero decir Que sea el delantero Referente a Ariel 9 Que va a tener Junior para la Copa Libertadores Pero sería descabellado Pensar en Carmelo Valencia Como competencia De un posible 9 Que venga al equipo No sé Yo no veo Mami La pregunta es ¿A ustedes les gustaría Que llegara Carmelo Valencia En algún momento? A mí personalmente No me gusta Y estoy casi seguro Que no es el tipo De delantero Que con Julio Comesaña Funciona Es que Luífer En Junior de Barranquilla Con Julio Comesaña No es solo ver Las estadísticas De un delantero Que se hizo 20 goles En el año Que se hizo 30 en Uruguay Que se hizo 15 en Ecuador Con eso no basta Tienen que hacer Un scouting Un análisis Bien importante Para ver si Las condiciones Que tiene ese delantero Se adecúan A lo que pide Julio Comesaña Y sobre todo Lo más importante Para este mercado De fichaje Es que vean Cómo está El historial De lesiones De los jugadores No sé No sé A mí lo de Carmelo No me suena mucho No te gusta No te gustaría 35 años Me dice que tiene Si va a ser un suplente Del 9 No creo No creo No creo Carmelo va a ser Como un Milton Rodríguez Que se la va a pasear Por todos los equipos chicos Jugando de 9 goleador Bueno y la verdad Es que ha rendido Porque en todos los equipos En los equipos chicos Que ha estado Ha 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 marcado sus goles Tanto Ahora en Cúcuta Cuando pasó por Con otro equipo Estuvo hace poco Que también rindió Por Huila No fue Mañana van a ofrecer Un delantero Al Junior de Barranquilla Ahí quédate ¿Cómo? ¿Cómo Juan? No voy a decir el nombre ¿Puede repetir por favor? Mañana van a ofrecer Un delantero Mañana van a ofrecer Un delantero Por favor Vamos a darle manejo Al delay Mañana van a ofrecer Un delantero Al Junior de Barranquilla Que fue un intento Fallido En otro equipo De Colombia Y que ha hecho Muchos goles En su carrera No en una liga Importante Pero se ha hecho Muchos goles En su carrera Todavía no puedo decir El nombre Un delantero Muchos goles En su carrera Pero nacionalidad La puede decir No, no puedo Bueno, creo que entonces Esa pista está como Sí, sí Como cuando uno juega Adivina quién Y uno dice Hombre o mujer Sí, sí Hay un momento Hay un momento Hay un momento Cuando La fuente Le dice Todavía no Pero di esto Pero repite la información Para ver si de pronto En el aire La cogemos A ver Repite la información Un jugador Que fue goleador En otra liga Que fue un intento Fallido De un equipo No una liga Muy competitiva Pero si ha hecho Muchos goles No sé No sé No sé quién será Oiga, por cierto Juan Hablando de este tema De delanteros Estoy leyendo En la cuenta de Twitter De nuestro compañero En el bar de Caracol Radio Julián Capera Que él comentó Que Junior preguntó Por Fernando Uribe Pero después de conocer Los precios Del delantero colombiano Que está en el fútbol brasileño Pues se echó para atrás De acuerdo, sí Lo mismo de Borja Lo mismo de Baca Oye, un Uribe Que realmente ha tenido El sueldo Un Uribe Que realmente ha tenido Un año No muy bueno En el fútbol brasileño Entonces creo que Si tiene un alto salario Si tiene un alto precio Traerlo Pues yo creo que es mejor Ahorrar ese dinero Y buscarlo para otro jugador Pero entraría perfecto Fernando Uribe En el Junior Con sus condiciones Si quiere ser protagonista En Copa Libertadores Ha sido un jugador irregular Pero mejor que el que van a ofrecer Si es Mejor que Uy, bueno Ya está matando Ese Esa posibilidad Porque ha estado En Liga Brasilera Ojo Bueno, Uribe es Juan Ricardo oyentes Y en México Su mejor Su mejor pasaje Sin duda alguna Fue cuando estuvo en Once Caldas Y cuando estuvo en Millonarios Que fue goleador Del fútbol colombiano Y creo que incluso salió campeón Con ambos elencos Y si no estoy mal En la Copa Libertadores Con Once Caldas En el año 2011 También tuvo una buena participación Llegando a cuartos de final Si no estoy mal Uribe es un buen delantero Yo no estoy descartando O estoy diciendo que O discutiendo Su calidad de futbolística Lo que sí veo Es que no No viene del mejor presente No viene con el mejor hoy Entonces no sé Qué tanto Le puede aportar Un Junior de Barranquilla Un delantero Que Pues no viene Con su mejor momento Futbolístico No sé No sé Lo que sí Puedo tener claro Es que El técnico Tendría que ceder Un poquito más Con lo del tema Del 9 Referente del área Y el sistema De juego del equipo Sí, pero ¿Qué ceder? ¿Qué ceder para Julio Comenzaña, Juan? Es que no hubo 9 en el Junior Ni tampoco el torneo pasado Narváez salió goleador No se puede dar Junior La ventaja de no tener un goleador Pero para tener un goleador Él debería sacrificar a un futbolista De los que él considera Importantes en el campo O sea, por ejemplo ¿Usted ve a Julio Comenzaña Abandonando la línea de 3 en el medio? Yo no lo veo Y si juegas con 3 en el medio Estás obligado a jugar con 3 arriba también Y no ve a Teófilo por una banda Para acompañar un delantero Este semestre se jugó muchísimo Con Luis Sandoval Acompañando a Teófilo Gutiérrez Entonces, Luis Se debería buscar Creo yo Un jugador que Tenga condiciones Mucho mejor que Sandoval Pero que pueda Hacer esa tarea Con Teófilo Gutiérrez Que recordemos Fue el goleador de Junior Este semestre Con apenas 5 goles Mientras que los otros equipos Tuvieron goleadores De a 13, 12 goles Eso es la clave De este semestre en Junior ¿Y si se va Sandoval? Porque hay ofertas por él Hay un par de ofertas por él Fútbol del extranjero Pero será que si A él le interesará Esa ida Salir del Junior de Barranquilla Cuando apenas está haciendo Sus primeras armas Con el club Bueno, recuerda Que él también Es jugador de Selección Juvenil Y ha hecho cosas En la Selección Juvenil Y por eso Es que también Lo están buscando Y cuando ya Tienes una estrella En el pecho En el Junior de Barranquilla Ya se suba un poquito La cotización Y pues El jugador también Quiere buscar una oportunidad Bueno, puede ser Bueno, aquí estoy viendo Los números de Uribe Uribe solamente Hizo dos goles en 2019 Jugando para Flamengo Y jugando para Santos Muy pobre El otro jugador Ha hecho mucho más Seguro Ha hecho mucho más Pero a usted A usted no le gusta No es que no me guste Sino que aquí también Ha venido el goleador De Venezuela Y no ha pasado nada No entiendo Sí, es que me preocupa Cuando dice Liga Menor Porque Liga Menor Puede ser la venezolana La boliviana La ecuatoriana Déjame decirle Que la Liga Ecuatoriana No es mejor que la colombiana Por lo menos No lo veo así Llega más lejos Que los colombianos Siempre en todos los Tornos internacionales O sea, no No sé La verdad es que Es discutible Además que Ecuador Por ejemplo Brindó un dinero Que ha hecho goles En el Deportivo Cali O sea Son temas que Bueno, son temas de gusto Pero realmente Sería bueno Ojalá pudiésemos conocer Ese nombre Tarde o temprano Juan Del delantero Que usted comenta Que le van a ofrecer Al equipo barranquillero Que ciertamente Debe buscar ese 9 Pronto Porque recordemos Que la pretemporada Va a comenzar ya El 2 de enero Promedio de gol Si tiene Promedio de gol Si tiene La puede dejar De adivinancia Y cuando ya no puedan Y se rindan Yo se los digo Por el chat interno Pero eso es lo que está pasando En estos momentos En el Junior de Barranquilla Y chicos Ya estoy llegando Ya estoy llegando aquí Al evento Que tiene Caracol Radio Me gustaría que por favor Hagan un repaso De todos los jugadores De la plantilla Del equipo barranquillero Con los oyentes Al 3-0-1-5-0-9-30-0-6 3-0-1-5-0-9-30-0-6 Queremos escucharlo Pero queremos escucharlo A que no vayan Y sea Esto un muro de lamentos O estar llorando Por jugadores Que no han marcado La diferencia Ni aquí ni afuera Hablar de lo puntual Así que Los dejo en las mejores manos Llamen al 3-0-1-5-0-9-30-0-6 Yo voy llegando aquí Al evento De Caracol Radio Y nos estamos pendientes De las plataformas digitales De Habla Deportes Radio Chicos Les mando un fuerte abrazo Abrazo Juan Que tengas muchos éxitos En el evento Un saludo Espero traiga algo Mañana de por ahí a Bogotá Me saluda el maestro Aquí está Listo pues Hasta luego chicos Bueno Que le vaya bien Chao ¿Le parece Luífer Que hacemos la actividad De revisar la plantilla La que dijo Juan Que me pareció muy interesante Revisar la plantilla de Junior Y ver junto a los oyentes Si el jugador Debería quedarse O debería salir del equipo Me parece bien Me parece bien Vamos a comenzar con los arqueros Y vamos a tomar La primera llamada Para hacerlo junto a este primer oyente Buen día Bienvenido a la Deportes Radio ¿Cómo te encuentras? Buenos días Sí, buenos días Sí, por favor Bájale un poco Al sonido de tu radio Por favor Listo ¿Con quién hablamos? Listo ¿Qué tal? Hablas con Leonardo Estupiñal Hola Leonardo ¿Cómo estamos? ¿Qué opinas De esta Estos nombres Primeros Que están saliendo Sobre la temporada De mercado de fichajes Del Junior de Barranquilla? Bueno La verdad es que me parece Que no fueron los mejores Contraestructos Que pudo haber hecho Junior La verdad Que venían Resforzar La delantera Porque Si no es cierto Llegamos a la final Nos tuvimos Un delantero goleador Y Pues un referente De área Que acompañara A la típica Acá en Barranquilla Están adicionados A tener Un buen delantero Y Pues Con estos No lo hemos Tenido Cree que en el tema Vamos a empezar A hacer una actividad De los jugadores De la plantilla Del Junior Que deberían quedarse Y los que deberían irse De los arqueros Crees que Bueno Obviamente Sebastián Viera Todos coincidimos En que se tiene que quedar Está en el mejor momento De su carrera Pero también está Un José Luis Chunga Y un Sergio Pavón Crees que alguno De estos Se debe ir O se deben quedar Estos tres arqueros Si, si La verdad es que yo pienso Que deberían Reflexar En la parte de arqueros Debería Y ayuden a refrescar Chunga ya tiene Bastantes años Tratando de demostrar Que Que puede ser titular Pero Pero al fin Nos hemos quedado Con Con ese sinfavor ¿No? De que De que no No se ha podido afianzar Y tampoco es competencia Para Viera Pero Y el muchacho Pavón Si deberían darle También como Como otro aire Que En el Barranquilla O O Otro equipo Para que pues Pueda tener robaje ¿No? Claro Pero listo Muchísimas gracias Gracias por comunicar Tabla Deportes Radio Creo que la gente Es muy clara Y ese tema de Chunga Es una opinión Que creo que tenemos Muchas personas Chunga debería buscar Ya otro equipo Buscar otra cosa ¿Usted cree que ya Es la hora de que Chunga Abandone? No tanto que Que se vaya vendido Que se vaya a préstamo Claro Que se vaya a préstamo A otro equipo Que esté un año Dos años Que consiga minutos De manera constante Para que demuestre El buen arquero que es Porque es un muy buen arquero Qué extraño Que con 28 años Junior O bueno Chunga No se haya ido Cedido nunca Y siempre haya estado Ahí como segundo arquero Esperando la oportunidad Claro Porque recordemos Que a Sebastián Viera Prácticamente no le da Ni gripa No, no le da nada Y cuando le da Algo es igual Así que realmente Con Viera va a tener Pocas posibilidades Y ya le terminó bien El semestre Antes de que tomemos La siguiente llamada Vamos a repasar Los defensas Germán Gutiérrez César Aydar David Murillo Rafael Pérez Germán Mera Gabriel Fuente Willardita Y Marlon Piedradita Yo creo que de estos Hay que Los que se tienen que ir Son por ejemplo Hernán Gutiérrez Creo que ya Poco más puede aportar A la nómina Junior de Barranquilla Y yo sin duda Y esto De pronto la gente No lo va a tomar bien Pero yo soy de los que Considera que Rafa Pérez No por mal rendimiento Porque a mí me parece Que Rafa Pérez Es un gran jugador Un gran central Pero debería De pronto probar suerte Ya en otra liga Probar suerte En otro índole Pensar en Copa Libertadores Con otros equipos Pensar en Selección Colombia Con otros equipos Recordemos que Rafa Pérez Fuera de Colombia Lo que ha tenido Es un paso por Bulgaria Y creo que por China también Entonces sería bueno Que de pronto Probara en Argentina Que probara hasta En el mismo Brasil En México también Donde se escucha mucho El nombre de él Yo creo Que de los defensas Que acabo de leer Los que deben salir Del equipo son Germán Gutiérrez Y David Murillo Y que Junior Se refresque En los laterales Ya sea suplente O titulares Porque Piedradita Y Fuentes Pues hacen la tarea Y con esto Damos paso A el oyente Que nos está llamando Buenos días Buenos días Bienvenido A Habla Deportes Radio ¿Qué va compi? ¿Qué más con quién hablamos? Heider Heider Estamos leyendo Los defensas Los defensas del Junior De Barranquilla ¿Quién crees Que debe salir De estos nombres? Los dos laterales Compi Hermán Gutiérrez Y David Murillo Ponerle competencia Ponerle competencia dura A los dos laterales Porque ellos cumplen Pero también Tienen una Inocertada a veces Como Piedradita Como Fuentes Porque ellos Se sienten Segura en el puesto Pero saben Que no tienen Quien le compite El puesto ¿A ti te parece Que deberían quedarse Marlon Piedradita El jugador Que ya tiene 34 años Y de pronto Un Gabriel Fuentes Que alguna vez Se le podría considerar Como un jugador irregular Claro, claro Siempre y cuando Le traigan Un par de laterales Que le hagan competencia Para ver Si se le baja Los humos ¿Y Rafa Pérez? Rafa Pérez Sí, ahí aguanta Bueno, listo Muchísimas gracias Oye Y ven acá Sobre el jugador Cristian Borja El que estaba diciendo Este Martela Cristian Martínez Borja El de la América Sí El que está en Ecuador Y es goleador Puede ser Bueno, tiene goles A mí no me gusta Pero nada Fue uno de los artífices De la América Que eliminó a Junior En el 2017 En la tanda de penalti Sí Bueno, amigos Muchísimas gracias Gracias por comunicarte El que marcó Último penal En esta serie Muy buenos días Bienvenido a la Deportes Radio Buenos días Holgar Muy buenos días Bienvenido a la Deportes Radio Hola Hola ¿Con quién hablo? Con Larry Bueno Larry Mira Estamos haciendo la actividad De la plantilla del Junior Y vamos ahora con el mediocampo Están James Sánchez Sebastián Hernández Frey Nestrosa Luis González Fabián Ángel Leonardo Pico Luis Narváez Matías Fernández Joan de Orozco Y Víctor Cantillo De estos nombres ¿Quién crees que debería salir? Se debe irse Luis Narváez Bueno, ya se va Se debe irse también Leonardo Pico Se debe ir Matías Fernández Hay que aprovechar Soy analista de fútbol De San Andrés Hay que aprovechar Independiente Avellaneda Está en quiebra Y hay que Comprar Andrés Roa Es un crack Y además de Comprar Andrés Ricaurte Que tiene Junior Buenas relaciones Con Independiente Medellín Esa sería clave Y Didier Moreno Jugador clave Con Cristian y Giza En el mediocampo Sería Junior Impatible En ese sector Y un saludo para ti Ricardo Torrer Eficiente Claro Y directo Con tus palabras Saludos Muchísimas gracias Luis Pero ¿Quién te parece a ti Que debería Quedarse De estos nombres Del mediocampo? Porque recordemos Que hay unos Como Luis Narváez Matías Fernández Y Sebastián Hernández Que se les acaba El contrato Mire Debería quedarse James Sánchez Para mí es una pieza Que no puede ser del equipo Freddy Nestroza Quien desmejoró Bastante su nivel Este semestre Luis Careca González Quien no No tuvo un gran semestre Hay que ser Justos Pero me parece Que es un futbolista Que a futuro Le puede dar cosas Interesantes a Junior Fabián Ángel No tengo duda Porque es el futuro Del equipo Pero no cree que se debería Ir cedido No Debe quedarse Y con minutos Todavía no debuta Con Junior Debería tener más minutos Leo Pico Me parece que se ganó Su continuidad Con este último semestre Con el remate Del torneo Narváez tiene que irse Nunca me duela Porque Narváez Yo soy de los que considera Que Narváez es de los Ya yo le dije mi opinión Con Luis Narváez Con 35 años Próximo a cumplir 36 En el mes de julio Yo creo que también Podría considerar De pronto En un retiro Y meterse en el cuerpo técnico Porque ese es el de las piezas Claves En el camerino Sí, claro, claro Ojalá Ojalá fuera así Yo creo que Narváez Es una persona muy representativa En este equipo Porque sienta los colores Bastante Matías Fernández Yo creo que todos Estamos de acuerdo En que Matías Fernández Debe salir Pero el que viene Es muy dividido A la opinión Es Joandri Orozco Para usted Yo creo que Joandri Él mismo Desperdició la posibilidad De quedarse en Junior Porque así De boca para afuera Dijo que estaba comprometido Que quería demostrar Para adentro No lo hizo Así que creo que Joandri No debería quedarse Aunque si se Y le da la segunda oportunidad La verdad Tampoco me molestaría Vamos a ver Qué dice este oyente Muy buenos días Bienvenido a la Deportes Radio Buenos días Amigo Con quién hablamos Max Hernández Hola Cuéntanos Qué opinas Sobre Joandri Orozco Debe quedarse en el equipo O debe salir No, mira Yo creo que esos tres venezolanos Se tienen que ir Se tienen que ir los tres venezolanos Creo que Sebastián Se tiene que ir La verdad Se debe desvedar Los dos marcadores juntas Creo que Junior Tiene que renovar ahí Definitivamente Y si se va Rafa Pérez Tiene que traer un back central Estiro El Quiñones este Del Tolima Que es muy bueno Claro Y eso es lo que Eso debería ser los cambios Y La verdad Concentrarte definitivamente En un muy buen delantero Un delantero que haya goles Que definitivamente La falencia Así digan Que Junior No necesita delantero Que necesita un goleador Definitivamente ¿Tiene de pronto Usted algún Nombre en la cabeza De ese jugador Que dijo Juan Que puede estar En el radar de Junior? A ver Lo que pasa es que Es que ahora Que uno se ha caracterizado Por tener jugadores de nombre Pues debe traer un delantero De nombre Pero un delantero Que haga goles Fáigamente Listo Muchísimas gracias Muy difícil Muchísimas gracias Ayer no pude llamar Porque yo ahora El concepto Lo que estaba yo Sobre la final Mira Para mí Lo de América Ya estaba listo Eso estaba cocinado Hace rato Este es un país Historia Es un país Que habla De que teníamos Un presidente A las 10 de la noche Y al día 50 Amaneció otro Después de 40 años En el Palacio de Justicia No sabemos Ni qué fue lo que pasó Así que ¿Qué no cuesta pensar Un equipo Que tenía 11 años Que era campeón Que vino De la vez Y vino Era lógico Que le dieran una plumita Y le dieran dar un campeonato El ejemplo más claro De cómo se regala Un gol de Junior Es el segundo gol Que le hace América Este tipo Entró gaseando A Junior No se lo hace En una final De copas Unamericana Bueno, listo Amigo Gracias por su opinión Gracias Hasta luego Al Caribe Lo une la misma energía Y Transelka La transporta Transelka Le lleva desarrollo Y bienestar A toda la región Bueno, Luis Pero vamos rápidamente Que ya estamos En el tramo final Del programa Con los delanteros Tenemos a un Luis Sandoval Daniel Moreno Estivo Artacuña Iván Luqueta Que prácticamente No tuvo posibilidades Edwin C3 Teófilo Gutiérrez Y Eder Farid Para mí claramente Los temas Teófilo Gutiérrez Indiscutible El chino Sandoval Indiscutible Y Edwin C3 Para mí son los que tienen que quedarse Para el próximo semestre Daniel Moreno Adiós No, sabes que yo con Moreno Yo por el contrario Lo dejaría en el equipo Pero no con el protagonismo Que tuvo por ejemplo Este semestre Que en muchos En la mayoría de los partidos Fue titular Yo creo que Daniel Moreno Es un jugador De los que debe tener Una plantilla Pero Para determinados partidos Para determinados momentos Porque recordemos Que es un jugador Con falencias Yo De estos nombres Me quedo con Luis Sandoval Daniel Moreno Edwin C3 Y Teófilo Gutiérrez Y después de leer Todas las estadísticas De Junior Y la falta de gol Este año Yo creo que tiene que reforzarse Con por lo menos Dos nombres De delanteros goleadores Dos nombres Está difícil Difícil conseguir uno O conseguir dos Bastante complicado Bueno, uno titular Y uno suplente Bastante complicado Es más, mañana le pongo la tarea Que me traigo los dos nombres A ver Los que usted dice Bueno, yo quiero esto No, yo creo que nombres hay Pero la posibilidad De que económicamente Sea viable para el club Ya es más complicado Es difícil, es difícil Esperemos tener el nombre Que nos dijo Juan Y bueno Será Martínez Borja Yo creo que va a ser Martínez Borja Mañana le podamos decir A todos nuestros oyentes A quién se refería El director del programa Me suena bastante Ese nombre Martínez Borja Bueno, hasta aquí Llegó la Deportes Radio Muchas gracias por su sintonía Son las 10 y 58 de la mañana Hablamos de todo un poco Junior El fútbol internacional El béisbol de Colombia De todo Ricardo Fue un placer poder compartir contigo Juan se encuentra en Bogotá De un evento importante Con Caracol Radio Llevando todo lo que es El movimiento de deporte Que tiene esta gran cadena A nivel nacional Y bueno Nos encontramos mañana Ricardo Nos encontramos mañana Luífer A las 250 personas Que nos acompañaron En Facebook Compartan la transmisión En Twitter Hagan lo mismo Con un retweet Y a las personas de YouTube Que se suscriban A nuestro canal Y también Le den like A los videos De los programas Que compartimos Importante eso Que se suscriban Al canal La campanita Para que se notifique La campanita Así es Bueno Luífer Nos encontramos mañana Acá en Habla Deportes Radio Nos encontramos mañana Recuerden que a las dos y media Vamos a tener el podcast Gracias a nuestro amigo Rexnick Vargas Que nos va a colaborar Con el sonido de nuestro programa Y nos encontramos mañana Con más información De Junior En el Deporte Internacional Con todo el análisis De la UEFA Champions League Y mucho más Gracias por escucharnos Nos encontramos mañana